El grillete le ha ocasionado un ras térmico realmente. En la República Dominicana, poco más de 60 a 70 imputados en distintos casos judiciales son monitoreados constantemente por las autoridades a través de los grilletes electrónicos. En los últimos casos de corrupción, a la mayoría de los imputados a los que se le ha variado la medida de coerción se le ha impuesto grilletes como medida cautelar. Uno de los beneficiados con esta medida fue el ex procurador Jean Alain Rodríguez, uno de los promotores del uso del aparato y quien ahora solicita el retiro del mismo por afecciones a su piel. Fíjense que hasta un calzado atrás estrecho, que vea roce en el talón y hay que hacer una curita. En la revisión obligatoria de la medida de coerción, la defensa de Rodríguez aspira a que se le imponga otra medida en lo que continúa el proceso por corrupción. Vamos a pedir principalmente, obviamente, variación de la medida y subsidiariamente el tema del grillete. Los brazaletes son una opción de medida de coerción que dispone el Código Procesal Penal en su artículo 222 que establece que luego de escuchar las razones, el juez puede imponer como medida la colocación de localizadores electrónicos sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado. Cada dispositivo tiene un costo de 450 dólares más y debis por mes y se deben pagar seis meses por adelantado. El imputado deberá hacer un pago general de unos 3.200 dólares. El juez del cuarto juzgado de la instrucción, a Mauricio Martínez, deberá decidir este miércoles si acoge o no el pedimento de la defensa. Margarita Miris, R.I.N.I.N.